Oye, oye Que no me gustó La que juega es pelado Somos deformes Peladito, somos deformes Julián, let's go Cuando nos juntemos voy a poner mi cabeza Sobre tu cabeza y el espacio que le falta A tu cabeza va a complementar el espacio Que le falta al mío y voy a poder ponerme Balancearme sobre tu cabeza perfectamente El editor está poniendo una referencia De cómo va a ser Bye